Hemos establecido una serie de pisos y de condiciones que tienen que cumplir el conjunto de las operadoras petroleras que trabajan en el país, donde obviamente el nivel al cual aspiramos y reclamamos y pedimos un incremento de un 15% de la producción tanto en el sector del petróleo y en el gas. Lo que se ve claramente es que la Argentina tiene un horizonte muy importante de producción de petróleo, lo tenemos en los no convencionales, también lo tenemos en lo convencional, hay un horizonte realmente importante que requiere un marco de inversión, pero para que esto suceda nosotros también estamos obligados a separar aquellas operadoras que cumplen con las condiciones de trabajo y con las pautas de producción de aquellas que no lo hacen. Nosotros como provincia de Chubut, de persistir esta situación en lo inmediato y no tomar decisiones que tengan que ver con modificar el estatus cual en el cual estamos hoy, nosotros vamos a empezar concretamente con los mecanismos de reversión de aquellas áreas que no están cumpliendo concretamente con la producción. Hay estados provinciales que tienen empresas operadoras y petroleras, en el caso de la provincia de Neuquén tiene el suyo que viene trabajando y lo viene haciendo muy bien, en el caso de la provincia de Chubut también a través de Petromería. Nosotros no tenemos ningún problema, ningún problema en hacernos cargo de las áreas a revertir. Obviamente que sigue teniendo por delante la posibilidad de reconfigurar sus decisiones. Hasta ahora no hemos visto gestos que vayan en ese sentido, así que nosotros obviamente continuamos hacia adelante. Realmente el esfuerzo que tienen que hacer para poder recuperar el nivel de producción tiene que ser importante. Ahora, si se empiezan a mover un poco, la verdad que se nota y se nota rápido. El tema es que se tienen que empezar a mover para poder revertir la situación. Le estamos dando la derecha. Ahora, el tiempo también se les termina y nosotros vamos a avanzar en ese sentido hasta la reversión de las áreas. Este no es un problema geológico, es un problema sobre todo de certificación de reservas y por eso es que hemos planteado este piso de ese 15% de crecimiento que creemos que es lo importante acá. No es una provincia u otra, hay una política nacional en la Argentina de garantizar la provisión de esto que en definitiva nosotros tenemos toda la riqueza geológica para garantizar. Cada una de las provincias establece un plan de producción. Nosotros hemos presentado un plan quinquenal hoy, que lo llamamos Plan Quinquenal de Producción de Gas y Petróleo en Neuquén Más Energía. En ese plan quinquenal hacemos hincapié en el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Que creemos que en la cuenca neuquina hay una gran oportunidad, que es la provincia de Neuquén, también en el oeste de Río Negro, el sur de Mendoza. En esa cuenca neuquina hay una gran oportunidad con yacimientos no convencionales, tanto de petróleo como de gas, para obtener el autoabastecimiento y por supuesto exportación de saldos con un petróleo de alta calidad y con la producción de gas nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!